¡Ferr! ¡Bienvenciones! ¡En vivo! ¡Hola! ¡Escucha esa canción! ¡Escucha esa dulce melodía! Esta es una canción directamente a tu corazón, a tus sentimientos ¡Y en vivo! ¡Y en directo llegó! ¡Para bailar y gozar! ¡Apación y sentimiento! ¡Apasionando, corazones! ¿Dónde están todas las mujeres románticas? Para todos los varones románticos ¡Casado, Wilson! ¡Chicraya, Mercado, Moreno! ¡Apación! ¡Ahora! ¡Van hacia arriba! ¡Eso! ¡Y levanten esa mano! ¡Eso! ¡Ya las van arriba! ¡Eso! ¡Felices Quintapatrias! ¡Eso sí! ¡Hermano Zaguada! ¡Llega! Yo pensé que esta vez había encontrado el amor Mi cupido me he cumplido de verdad Una vez más me convencí que eso fue la verdad Porque hoy de mi vida me va Lo que tanto soñé con estar juntito a ti Para amarnos una eternidad Hoy me duele saber y pensar que ya no estás Y a pocos me parte el corazón Me dime que lo que ha hecho en mi vida Me dice que lo que no quieres es para estar en mi corazón Me dejas un vacío en mi corazón, un profundo dolor ahí dentro de mí Ayúdame Señor, ¿por qué me pides así? Si yo tanto la amo, se va a decir de aquí Así que te vas, así que me dejas, voy a llorar y sufrir todo lo que quieras No te supo valorar Te voy a olvidar, te voy a olvidar, mi amor Olvida, deja de que se hay Sin llorar, Gonzalo Atamuada, sin llorar Pamela Guerrero, Gonzalo Atamuada, Gonzalo Corazón Domingo Babán, la gente Pachía Carretería, motorespuestos, ciudadana Ahora, soltando, soltando Eso Solta, que senta Eso Soltando, soltando Eso Dete una cuentita Eso sí ¡Bum, mamacita! ¡Escucha! ¡Búlgalo! Yo pensé que esta vez había encontrado el amor Que Cupido me me echó de verdad Una vez más me convencí que esto no era verdad Porque hoy de mi vida te vas Yo que tanto soñé con estar juntito a ti Para amar no soy detenida Hoy me duele saber pensar que ya no estás ¿Y a poco te parece el corazón? ¿Cómo dicen? Me dices que no hay gente como yo Al llegar a tu vida Ya no te parece Es triste aceptar esta realidad Pero qué puedo hacer si tú ya no estás Me dejas un vacío en mi corazón Un profundo dolor Ahí dentro de mí Ayúdame, señor ¿Por qué me pides así? Si yo no tolamos Se marcha de aquí ¿Dónde están las manos arriba todo el Perú? Oye, Andrés Oye, vos Esa mujer no te supo corresponder Porque solamente querías tu dinero Déjala que se vaya Déjala Se va una, vienen dos Escucha Ahora, estimada Se forma en estudio Ahora salta con fuerza Ahora quiero ver con las manos arriba La mano arriba Salta dos Salta dos Eso Santa que salta Eso Santa que salta Eso Oye, mamacita Eso sí Tú y yo Así, amor Yo pensé que esta vez había encontrado el amor Que cumplido Me empezó de verdad Una vez más me convencí que eso no era verdad Porque hoy de mi vida tú vas Lo que tanto soñé con estar juntito a ti Para amarnos una eternidad Hoy me duele a mi vida Pensé que ya no estás Tampoco se me parece el corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me dice que no te hagas Tampoco se me parece el corazón Para que no te hagas Ya no te hagas Tampoco se me parece el corazón Tampoco se me parece el corazón En mi corazón En mi corazón Un profundo dolor Ahí dentro de mí Ayúdame señor Porque la vida es así Si yo tanto largo Se marcha de aquí Zumba al estudio Para que más Pero muévete, muévete Estás sombrando tu grupo Pasión Y sentimiento ¡Pégate, pégate! ¡Ajá! Siganlo bailando Ay, síganle gozando a todos